La Colorado, si, la Chevrolet Colorado se renueva en Brasil y de hecho nosotros habíamos presentado la información de que algunos nuevos modelos de Chevrolet se iban a presentar oficialmente para nuestra región empezando por Brasil. Hablamos de nuevo Chevrolet Zafira, el nuevo Chevrolet Tracker y uno de los nuevos que habíamos dicho era la Chevrolet Colorado. Presenta varias características muy interesantes, vamos a ver todo al respecto, además de su precio y su fecha tentativa de llegar así, aquí adecuada. Vamos a verlo. A pesar de que hace poco llegó la nueva Chevrolet Colorado a Ecuador, la marca ha decidido renovar su diseño y presentar una nueva versión 2024. La nueva Chevrolet Colorado espera poder reemplazar a la popular Chevrolet S10 como se vende en el país carioca. La nueva Colorado fue presentada oficialmente en Brasil el pasado 5 de abril, presentando un frente más parecida a la nueva Chevrolet Silverado Z71 con unos faros más delgados y una parrilla angulosa con detalles laminados que le entregan una personalidad más estilizada. En motorización, la nueva Colorado presenta un motor turbodiesel de 2.8 litros capaz de generar una potencia de 207 HP y 510 Nm de torque. Esto iría acoplada a una transmisión automática de 6 velocidades disponible en tracción 4x4. En el interior encontramos un diseño más americano, con un clúster de instrumentos digital de 8 pulgadas y 11 pulgadas en su pantalla de infotenimiento, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además de cargador inalámbrico de dispositivos móviles, el IVA videos eléctricos, cámara de reversa, climatizador, entre lo más importante. La nueva Chevrolet Colorado 2024 por ahora solamente está disponible en Brasil, en un precio desde los 55 mil dólares americanos. Sin embargo, aunque se espera que esta nueva versión llegue al resto de mercados latinoamericanos, todavía no lo ha hecho oficial Chevrolet. Así que todavía habrá que esperar novedades para mirar una fecha tentativa de su arribo a Ecuador y al resto de mercados latinoamericanos. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallaspeed amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!